Hola chiquitos, ¿cómo están? ¿Se acuerdan que estuvimos trabajando con los colores primarios y secundarios? Hoy lo que van a hacer es mezclar los colores de témpera para ver qué otros colores se forman Por ejemplo, cuando yo mezclo un poquito de rojo con un poquito de amarillo se me forma el naranja Cuando yo mezclo un poquito de amarillo con un poquito de azul se me forma el verde Y cuando mezclo un poquito de rojo con un poquito de azul se me forma el violeta Tienen que hacerlo con témpera así ustedes experimentan la formación del color Una vez que hicieron eso van a dibujar hacer un dibujo sencillo como este que yo hice acá Si pueden hacer este mejor que es más fácil y de pintar con los colores que formaron y con los colores que serían los colores secundarios y también con los colores primarios pintar el dibujo Yo acá voy a pintar partes nomás para que ustedes vean de qué manera tienen que hacerlo Acá pintamos con el violeta Así con los seis colores tienen que pintar este dibujito Bueno, me mandan fotos a ver cómo quedan Les mando un beso ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!